¿Cómo es posible que mi hija desaparezca y que nadie haya visto nada? Cuando una hija desaparece, solo queremos saber la verdad. Alguien se la llevó. ¡Alguien la tiene! Pero cuidado, podemos descubrir algo insospechado. ¿Usted sabe si últimamente se ha visto con algún nuevo amigo? Elisa es una muchacha que hace amigos con mucha facilidad. Ahora todos quieren saber... ¿Dónde está Elisa? No me quiero calmar hasta no saber qué es lo que está pasando. ¡Gracias!